Gracias, porque desde mi niñez tú me has cuidado Jesús Y ahora que soy un adolescente, soy testimonio de lo que has hecho en mí Y hoy en día soy un hombre, y hoy soy quien soy por ti, Jesús Él es quien, Él es Él, Él es el Mesías Él es el protagonista Gracias al protagonista, al que siempre estuvo ahí, abrazándome y no me dejó morir Gracias por todo el amor que me has brindado, por darme la mano y de donde me has sacado Gracias por esa familia que tengo, gracias por la esposa que me has regalado Gracias por el barrio de donde vengo y por tanta gente linda que siempre me han apoyado Gracias por mi bienestar y por estar presente hasta en mi malestar Gracias por este ministerio, porque rapeando hemos enviado tanto demonio al cementerio Gracias porque nunca hemos sido tercero y por ponernos de segundo pa' conocerte primero Gracias por todas las canciones, nuestras producciones, tantas emociones en vivo y directo Gracias por el talento, por este proyecto de tanto sentimiento y por tantas bendiciones Gracias por papi y mami, esos viejos tan lindos que para mí merecen más que un Grammy Gracias por cada like, por cada follow, cada correo y por cada click que suman bien otros videos Gracias porque nunca me has abandonado y por ese bebé que hoy en día me has regalado Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video